para que marcamos el camino de ira? para respetarlo, pero como no, últimamente no hay respeto por nada no, es difícil engancharlo a veces, más cuando el bosque está lindo cuando el camino está lindo es un cañaveral infecto ¡Ajá! ¡Terrible! ¡Qué vida! ¡Metal! Sí, pero cuando estás contento como que está todo bien Yo he visto algo que digo de no hacer otra y volvemos en justicia No, no te equivocaste Como en pensamiento ¡Ah, sí! No, mano, tirate agua, ¿no? Sí, tirate agua, yo me tengo que dar agua en las caras